buenos días tardes noches de madrugadas queridos estudiantes recordarles que esto es academia pitagóricas es el curso de preparación admisión usé reúne tec nuestro número es el 8771 0966 y los profesores somos clara solís y julio navarro sean bienvenidos a esta clase cita de razonamiento verbal estamos en semana 4 para que lo tengan presente por allí y pues en mi caso soy la profesora clara vamos a ver esta que es un bastante corta y corresponde a cinco ejercicios entonces creo que no va a haber mayor dificultad verdad en realizarla con respecto al tiempo y vamos a ir a esos ejercicios el primero recordarles y eso lo hace para este primero ahora para aquellos que son del cuidado que siempre les recomiendo empezar con la pregunta sobre todo si los textos son medianillos como estos son más grandes para que tiene cuatro renglones para no perder como el tiempo leyendo el texto ahora y luego ya ir a ver qué nos preguntan si no ya saber que nos preguntan desde un inicio les recomiendo primero saber qué es lo que nos van a preguntar segundo ir al texto y tercero pues ya analizar las opciones dicen que es la manera en mí me gusta realizarlo pero no es algo obligatorio ahora entonces me dice de acuerdo con el texto anterior o sea el de arriba que se puede concluir con certeza que tenemos dos cosas importantes concluir y con certeza cuáles en que una conclusión es algo que podamos extraer del texto ahora lo que sea verdadero de el texto lo que podamos sacar a veces también es muy similar a cuando nos dice que una idea implícita verdad es muy similar a esas cosillas porque esto que a veces nos da un poquillo de miedo cuando vemos y que saquemos una idea implícita es muy similar a esto sacar un tipo de conclusión a lo que sea verdadero lo podemos apuntar ahí si no lo hemos apuntado nuestra libreta y con certeza es que sea un 100% verdad de verdad un 100% que podamos sacar esto a veces no pasa a veces hay alguna que sí es como correcta pero tal vez no podemos afirmar que sea 100% correcta porque puedes hacer esas cosas pues simplemente porque la persona que realiza los exámenes o las personas pues también son humanas verdad y a veces se les puede ir y algún detallillo verdad que omiten que se les va entonces acuérdense en que no dejemos en blanco nada verdad no es nada blanco sino pues tratar de ver cuál es la más correcta e irnos por ahí por aquello de las situaciones que puedan salir verdad entonces vamos a sacar algo verdadero del texto entonces para eso yo ocupo saber qué me dice el texto verdad para luego ver cuál de estas opciones a veces o de pues me resulta verdadera conforme a lo que me dice el texto entonces el texto me dice la meditación reduce el estrés y mejora el funcionamiento de algunas habilidades para concentrarse por largos periodos yo aquí puedo hacer una pausa si se me hace muy largo para reflexionar esa primera parte y puedo resaltar que bueno estamos hablando de la meditación y me interesa ver a esto que se produce el estrés aquí se funcionan en todas algunas habilidades para concentrarse yo le puedo poner aquí también es importante pues concentrarse verdad puedo hacer esa resaltamiento ahora de esas cosillas para que no se me haga tan largo verdad luego dice inclusive ayuda a combatir ciertas enfermedades mentales yo aquí también puedo hacer otra pausa y puedo resaltar enfermedades mentales verdad que los ayuda ayuda bueno puedo poner igual combatir si ustedes quieren por todos si no ustedes entienden con enfermedades mentales lo pueden dejar solamente con enfermedades mentales en esta casa yo no me voy a dejar con eso y pues espero ahí acordarme verdad quiero lo que quería decir sino igual puedo ir al texto a ver qué era lo que estábamos hablando ahora bien dice sin embargo sin embargo es un pero ahora que aquí sucede como una contraria a lo que se viene hablando dice no se ha descubierto un efecto de la meditación sobre la inteligencia en general entonces yo aquí puedo poner que dice que no no y puedo resaltar verdad que lo que sería la inteligencia ahora la habitación que la queremos hablando no me dice nada que tenga relación con la inteligencia o sea no dice que sean más inteligentes o menos inteligentes las personas que meditan verdad lo que me dice es puedo hacer un resumen que me reduce el estrés y me ayuda a concentrarme además combate ver a ciertas enfermedades mentales y luego me dice no sabemos aún así ver así tiene algún efecto sobre la inteligencia en general ahora bien voy a ir entonces a las opciones a ver cuál de éstas me dice algo que sea verdadero lo que yo pueda sacar del texto pero con otras palabras la me dice que la meditación tenga efectos calmantes y eso sí es cierto ahora porque sí que reduce el estrés o sea me calma esta es correcta que ya podemos sacar una conclusión vamos a ver si hay otra y haya que aplicarlo de las más más si no pues aquí ya estaríamos dice que el estrés puede afectar las habilidades mentales no tenemos ninguna relación entre estrés y habilidades mentales o sea no dice nada relacionado entre esas dos entonces yo digo no esto no lo puedo yo concluir eso no me lo dice el texto esto es falso luego me dice que las habilidades mentales y la inteligencia sean lo mismo no me dice la tm dice que la ciencia se interesa por el efecto de la inteligencia sobre las habilidades mentales y eso tampoco me lo dice el texto entonces yo también lo quito y pues la correcta sería la muy bien así que si tienen dudas me pueden escribir para y comentarles y ver quién que quedamos un poco perdidos vamos a ir a la 2 en la 2 tenemos esta que es más bien de rellenar el texto aquí era el denunciado venía arriba venían como varios ejemplos por eso no está el enunciado pero el examen si les va a venir ustedes anunciados a que lo que tiene que hacer pero aquí es ponerle estas palabritas verdad en los huequitos por decirlo aquí unos espacios en blanco aparecen que aquí podemos usar un poco de nuestra lógica para ver cuál es la que calza mejor aquí en éstas lo que nos piden es que calce mejor casi siempre dice acomodar el texto en un sentido lógico pues aquí podemos usar nuestra lógica nuestra cotidianidad para ver qué es lo que suena más bonito entre comillas por decirlo de algún modo entonces acuérdense que ustedes aquí igual pueden pausar el vídeo realizarlo ustedes y luego ya pues ver la explicación vamos entonces a ir una por una me dice la estructura de átomos en moléculas de plantas de microbios en humanos es lo que hoy la ciencia más bien nos muestra como necesario para la existencia y el funcionamiento del mundo yo aquí puedo parar y ver si eso me suena en sentido sí sí tiene un sentido ahora que la estructura de los átomos en esas moléculas en estos seres verdad nos puede demostrar ver algo necesario para la existencia existencia y el funcionamiento del mundo entonces aquí muy bien y que puedo yo resaltar que me interesa pues aquí verá lo de los átomos aquí pues aquí es que está diciendo como en varios seres verdad y que puedo resaltar también existencia y funcionamiento el mundo si yo deseo resaltar algo para ayudarme ahora voy a poner la otra cual si quieren pueden seguir con estos mismos y la poniendo ahí de una vez o bien lo pueden ir haciendo en línea entonces voy a poner desde las teorías del caos llegan respuestas nuevas y diversas a los callejones sin salida hacia las crisis del mundo también me suena acertado verdad desde las teorías del caos que yo puedo resaltar que llegan respuestas se puede resaltar respuestas nuevas verdad y algo era diversas me suena bien a los callejones sin salida y a las crisis de desarrollo entonces éstos me suenan a mí realmente bien voy con la otra diversidad dice la diversidad de átomos de moléculas en plantas en microbios en humanos es lo que hoy la ciencia más bien nos muestra como necesario para la existencia y el funcionamiento del mundo a mi diversidad más o menos de no me suena que realmente tenga como un sentido tal entonces lo voy a poner aquí que más o menos así yo más o menos lo pongo así más o menos verdad me va ganando estructura me suena más lógico poner estructura y verás a cómo se estructuran esos átomos en sí luego dice desde las teorías del caos llegan respuestas nuevas y limitadas a los callejones sin salida y a las crisis de desarrollo limitadas ver así no tienen mucho sentido verdad me suena un poco contradictorio a esto que llegan respuestas nuevas y todo veré que estamos con un proceso de avanzar y que no el limite nos quita como eso de avanzar ahora bien vamos con la 3 dice la complejidad de átomos en moléculas en plantas en microbios en humanos es lo que hoy la ciencia más bien nos muestra como necesario para la existencia y el funcionamiento del mundo esa complejidad como que no verdad podría ser también es simplemente es lo sencillo verdad de cómo esos átomos se van formando entonces a mi complejidad como que no me suena puede que no puede que tal vez ustedes lo ven ahí puede ser un más o menos pero me siguen diciendo como más apegado al texto la palabra estructura ahora bien pongo la otra desde las teorías del caos llegan respuestas nuevas y múltiples a los callejones sin salida y a las crisis de desarrollo múltiples suena y más o menos me gusta más como suena diversas que múltiples a manos están hablando de que hay pues más de una opción verdad sin embargo diversas se apega más a lo que nos va diciendo el texto suena más científico porque ustedes ven es como un texto tirando científico ahora quien poner múltiples allí no sé si lo logran ver a mí me parece que va más aún más o menos y que suena más bonito pero es en lo del sentido lógico verdad poner diversas en ese espacio vamos con la 4 dice la distribución de átomos en moléculas en plantas en microbios en humanos es lo que hoy la ciencia más bien nos muestra como necesario para la existencia y el funcionamiento del mundo y la distribución a mí me suena bastante bien la distribución es muy parecido a vamos con la otra desde las teorías del caos llegan respuestas nuevas y diferentes a los callejones sin salidas para las crisis de desarrollo aquí pasa lo mismo ahora tenemos diversas múltiples y diferentes ambas nos hablan de más de una opción sin embargo no sé si ustedes pero a mí me suena que diversas suena más apegado al texto como que lleva más un mismo sentido una misma orden gramatical entonces yo sí diría que diferentes podría ser una opción pero diversas como que le va ganando como que suena más bonito poner diversas allí no sé si ustedes también lo ven ahora bien voy con la última dice la multiplicidad de átomos en moléculas en plantas en microbios en humanos es lo que hoy la ciencia más bien nos muestra como necesario para la existencia y el funcionamiento del mundo no me suena a mí la verdad poner ahí la multiplicidad de átomos no todos tal vez tengan muchos o pocos verano sé como que no no va mucho ahí y pues diferentes me pasa lo mismo que el diferente es pasado verdad entonces es como más o menos ya podría ser pero se asemeja más y suena más bonito diversas yo aquí veo cómo me quedo y las que tengo como más correctas como más bonitas y apegas al texto es la opción 1 aquí hay otras verdad que también podríamos usar tal vez como la 4 ahora que tiene está buena y está más o menos verdad podría ser hay una confusión pero hay que también ver cuál es la que más calza puede ser que usar ese sentido lógico de como que suene bonito y en este caso estamos hablando como algo que parece ser como un artículo científico de este nombrecito que no se pronunciara verdad y para un artículo científico sonaría mejor poner diversas que poner diferentes verdad diferentes es como algo para más para la cotidianidad que para algo más científico como lo están hablando aquí por lo tanto la opción correcta es la una parece que si hay dudas me escriben en el privado me lo hacen saber para ayudarles a ellos vamos a ir con la opción 3 la preguntita 3 y me dice entonces aquí esta zona súper corta igualmente yo me guío por la pregunta primero pero ustedes acuerden que lo pueden hacer como guste sobre todo si es corta si quieren pueden ir al texto porque no se pierde mucho tiempo en sí me dice según confusión cuál palabra describe de manera resumida la educación entonces que necesito yo pues una palabra que me describa que me haga un resumen sobre que la educación entonces yo voy a buscar en el texto que es lo que me dice la educación me dice donde hay educación pero aquí por tratar educación creo que nos interesa no hay distinción de clases sociales eso afirmaba con aquí me interesa saber verdad bueno esa educación pero ahí esta palabra es como la más clave aquí no hay distinción verá porque es donde nos está hablando de que es la educación verá de clases sociales yo tengo que ver ahora qué palabra de esas que está aquí me resume es de que en la educación no hay distinción de clases sociales entonces la a me dice social aunque social está aquí verá de clases sociales no es lo que va más hacia la a la a la educación como que no es lo que me está queriendo decir el texto entonces yo aquí como que quito no verdad clasista no porque eso sería que si hubieran distinciones verdad entonces tampoco benéfica de que hay como un beneficio que le ayudan a alguien o así tampoco es como la más aceptada sino que la más aceptada sería integrador o sea que integra a todos no importa de dónde vengan entonces esta sería la más aceptada la opción vamos a la 4 y la 4 me dice la pregunta cuál de las siguientes opciones de las que están aquí a b c t presenta la idea del texto anterior con otras palabras y eso es similar igualmente a cuando nos dice que saquemos una conclusión cuando nos dice que una idea implícita porque también es eso sacan un tipo de conclusión y sacar pues algo dicho con otras palabras entonces para que ustedes también vean ahí las similitudes y si quieren lo anotan verdad de que no nos están pidiendo realmente otras cosas sino que viene con otras palabras simplemente la pregunta entonces bueno vamos a buscar entonces algo que podamos concluir algo que sea verdadero en el texto verdad que venga pues con otras palabras diferentes a las que usan en el texto entonces vamos a ver me dice el texto volver la vista hacia atrás es una cosa o sea mirar hacia atrás es una cosa y marchar hacia adelante o sea caminar perdón hacia atrás y caminar hacia atrás otra entonces tenemos dos cosas verdad mirar hacia atrás verdad vista atrás y marchar hacia atrás yo puedo mirar hacia atrás y puedo caminar o marchar hacia atrás pero son cosas diferentes según lo dice el texto pues el paso que se dé es definitivo o sea me dice que la diferencia que hay entre esas dos es que una vez que yo de ese paso sea la acción de marchar hacia atrás va a ser algo definitivo por lo que dice el texto ya yo no lo puedo borrar ya no puedo cambiar ya yo di ese paso y eso ya fue una decisión es algo de peso que yo ya realicé pues ahí nos dice pues cuál es la diferencia entre una y la otra verdad entre mirar hacia atrás y marchar hacia atrás entonces vamos a ver cuál de las opciones verdad nos dice algo relativo lo que yo pueda sacar que sea verdadero del texto pero con otras palabras la A me dice observar o sea la vista verdad y andar son acciones totalmente opuestas y no me dice que sean opuestas verdad simplemente hay una diferencia entre ellas pero no dice que sean las contrarias verdad opuestas la B me dice andar o sea caminar marchar es una acción mucho más determinada que observar y aquí la palabra clave verá es determinada y determinada si nos abarca verá lo que dice aquí de quedar el paso verdad es mucho más definitivo es algo definitivo es algo determinado verdad es algo que tiene más peso también lo podemos ver así entonces esta si podemos concluirla o podemos verla como una idea verá que está en el texto anterior dicha como otras palabras luego tenemos observar y marchar son acciones que cumplen el mismo objetivo uno no dice que sea el mismo objetivo verdad y observar hacia atrás requiere menos esfuerzo que marchar hacia atrás podríamos decir que sí verdad que tal vez ver hacia atrás yo tengo que realizar aquí se lo importante sería menos esfuerzo verdad menos esfuerzo que marchar hacia atrás verdad sin embargo en el texto no lo dice eso no es lo que se enfoca el texto si no se enfoca en que marchar detrás es algo más definitivo pero no me dice que sea algo que requiera más o menos esfuerzo entonces tampoco la opción correcta sería la B recuerden que dudas allí me escriben para abarcarlas vamos a la última que sería la 5 como dice súper cortito y lo que me preguntan es en resumen o sea más cortito y más cortito aunque esto que nos dice verdad porque es un texto bastante cortito cómo es el ser humano o sea cómo nos dice el texto que es el ser humano entonces vamos a ver qué es lo que dice el texto dice al ser humano debemos entenderlo cómo o sea cómo es verdad persona me dice y cómo o sea hay dos cosas de cómo es miembro de un grupo entonces podemos decir que el ser humano es persona y miembro de un grupo o sea si lo podemos entender es lo que es verdad entonces tenemos dos cositas aquí verdad ya tenemos dos cositas que tenemos que poner en estas otras verdad o resumir con estas otras palabras que no nos cambia el sentido de lo que va queriendo decirnos el texto que es que podamos ver al humano o entenderlo como una persona y como un miembro de un grupo entonces tenemos las opciones verdad la primera me dice individual como persona si verdad mi persona es una persona bueno entonces si es algo individual la primera me parece que está bien y la otra social social es ser miembro de un grupo verdad social es menos en sociedad donde hay más de una persona entonces la primera parece estar correcta la B me dice biológico con persona si la persona puede ser un ser biológico pero es más que un ser biológico la persona tiene más aspectos y todo entonces como que más o menos más o menos no me termina me suena más individual e integral o sea que tiene más partes que se integra y aquí también podríamos decir que el miembro del grupo verdad es algo integral se integra con los otros miembros pero como que está ahí más o menos verdad está más social porque viene un aspecto más de la conducta de esa persona entonces como que va ganando la A ahora particular podríamos decir que la persona si puede ser particular pero está ahí como más o menos también verdad y luego universal si no me tienen como que ver de miembro de un grupo verdad porque sería todos los grupos verdad universal sería algo de todo el universo entonces esta no verdad luego me dice unificado con persona no verdad porque eso es que se unen varias cosas verdad y pues no y complejo tampoco me tiene que ver con miembro de el grupo entonces no la opción más acertada sería la opción A individual y social ya que aquí es una persona y social pues aquí como miembro de un grupo o sea como se ve con un orden social entonces aquí muchísimas gracias espero que hayan disfrutado de la clase si tienen alguna duda pues aquí estoy bueno me pueden escribir podemos hablar cualquier cosita y espero verlos en la siguiente clase hasta luego y y y y y y